Música Comenzamos nuestro Rincón Verde con Javier Carela como todos los martes. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Oye, gracias, muy bien. Una semana más, esta vez, ¿qué nos vas a contar? Pues traigo un poco de todo, de un batiburrillo como algunas veces, pero sobre todo traigo a dos amigos. Quiero nombrar en el día de hoy a dos amigos culpables de que yo haya hecho dos excursiones fabulosas en los últimos días. Porque la verdad es que hacer excursiones, ver plantas y todo eso está muy bien, pero coleccionar amigos es lo mejor del mundo. Y estos dos me han propiciado dos excursiones fabulosas, si te las cuento. La primera fue por la Serreta Negra, la Serreta Negra de Fraga, que es un lugar cercano, pero a la vez inhóspito, situado entre Caspe, Fraga, Candasnos. Es una zona fabulosa, botánicamente es de lo mejorcito de la Depresión del Ebro. Yo allí en una mañana disfruté como un cosaco, como se suele decir, con mis plantas, porque además es un enclave, ya te indico, de lo mejor en la Depresión del Ebro, junto con la Sierra de Alcubierre y la Retuerta de Pina. Es en Botánica de la Depresión, Botánica de las Tierras Áridas, La Pata Negra, donde un botánico se lo pasa a pipa y disfruta. Y en este caso fue también con mi amigo José Antonio Bardaji, que además es un agente de la protección de la naturaleza. Es una persona encantadora, que siempre me comunica cosas y rarezas que encuentra profesionalmente y que me invita de vez en cuando a hacer algún paseo por allí. Quedamos para ver unos iris raros, que son unos iris que hay allí muy raros. El iris espuria, una subespecie marítima. Lástima, no estaban todavía en flor, pero aprovechamos para ver alguna otra cosa. Ya te indico que la Serreta Negra, que también incluye el barranco de Valcuerra, más hacia Candasnos, incluye los barrancos de Liberola. Tiene parte del municipio de Caspe, de Fraga, de Mequinenza. Es una zona inmensa de 35.000 hectáreas o más, que además se ha mantenido virgen, se ha mantenido bastante intacta. Precisamente por una cosa tan curiosa como ha sido la caza. Fue el famoso vedado de Fraga, donde algunos nobles desde el medio practicaban este noble arte de la caza. Y en la que, curiosamente, se han mantenido gracias a ellos las últimas poblaciones autóctonas de ciervo. Porque muchas veces el ciervo en otras partes ha sido introducido o reintroducido, porque después se le extinguió y se le ha introducido más tarde. Pero aquí el ciervo del que tenemos constancia lo hacemos desde tiempos, como se suele decir, inmemoriales. Y pueblan esta Serreta Negra desde hace muchísimo, junto a un montón de animales interesantes. Solo por citarte algo, en aves, por ejemplo, hay águila real, búho real, águila predicera, culebrera, cernícalo primilla, que está protegido, alimoche, águila ratonera, milano real. Y en plantas, cosas tan interesantes como la férula loscosi, de la que mi amigo José Antonio Bardají, que desde aquí saludo, es un auténtico experto y una persona muy interesada en su conservación y en su conservación especial, porque es una planta endémica de la depresión del Ebro, con los mejores enclaves en esta zona de la Serreta Negra. Tenemos también nepeta ucránica, que también es endémica española. Tenemos, si es simplemente una soánum, también endémica. Y después quiero, bueno, esto de las prisas es a veces un poco agobiante. No, no, cuidado, me refería a los gestos, me refería a cuidado con los golpes en la mesa. Sí, sí. Como sabes, soy un poco vehemente y eso a veces también a mí me parece interesante. La gente apasionada a veces lo hacemos para transmitir esta pasión por nuestras cosas. Y voy a hablar ahora ya, seguidamente, de la segunda excursión, porque todavía estoy emocionado del fin de semana tan bueno que he pasado junto a Bruno Durán. Bruno Durán es un profesional de la naturaleza ubicado en los puertos de Beceite. Tiene una empresa magnífica y fabulosa que se llama Geopixel, que se dedica precisamente a organizar excursiones de todo tipo por los puertos. Hay gente interesada en la naturaleza, en la botánica, en la geología, en la fotografía. Él ejerce de guía por estos puertos de Beceite, que también son inmensos y fabulosos por todo este macizo. Y este fin de semana estuvimos un par de días con él por allí haciendo fotografías y disfrutando de estos paisajes preciosos. Yo deberíamos de dedicarle más tiempo a estas zonas, a estas joyas tan interesantes que tenemos a nuestro lado. Y una de ellas son los puertos de Beceite. Y otra joya también es este amigo mío, Bruno Durán, y Geopixel, su empresa, que propició nada menos que en un fin de semana, en tan solo un fin de semana fuéramos capaces de observar 12 orquídeas distintas de estos puertos de Beceite. Las orquídeas son como muy emblemáticas para los botánicos, son como pequeñas joyas que las encuentras y las abrasas a fotos cada vez que las encuentras porque son muy bonitas además, muy interesantes, botánicamente interesantísimas. Te puedo nombrar algunas si quieres Opris scolopax, hasta 12, Opris lútea, Opris lupercalis, Opris passionis, Opris ciliata, cefalantera longifolia, platantera bifolia, dactiloriza fucsia, epipactis cleini, neotinea maculata, y orchis olbensis, y otra más que no puedo nombrar porque es tan rara que casi hay que certificarla y es tan rara como que yo prefiero que quede ahí en el anonimato. 12 orquídeas distintas con Bruno Durán este fin de semana en los puertos de Beceite, es que bien lo pasamos, cómo disfrutamos y qué maravilla de lugar. ¿Y esta que nos has traído aquí al estudio? Pues mira, la verdad es que es el momento de algunas plantas silvestres como es el Cistus albidus. Curiosamente vimos muchos ejemplares en flor de Cistus albidus que pese a que se llame albidus, y albidus significa pues albo, no lo es por el color de sus flores que es rosa, esa es una pregunta recurrente cuando alguien te pregunta, ¿esta planta cómo se llama? Cuando la ves en flor es fabulosa, es una planta de un rosa cálido muy bonito, y dices pues Cistus albidus, hombre, ¿no? Será Cistus roseus, y le dices no, es que el albidus hace referencia a lo blanquecino de la hoja, no a lo rosa de la flor, ¿no? Pero curiosamente vimos algunos ejemplares blancos, albinos, que se separan un poquito de la normalidad, y que con Bruno comentamos, hacemos el chiste, mira, estos Cistus albidus sí que son albidus del todo, porque tienen no solo las hojitas blanquecinas, sino que además la flor es blanca, ¿no? Pero bueno, como el Cistus albidus no es una planta muy empleada en jardinería, aunque quizás debería de serlo más, te he traído un pariente suyo que es el Cistus pululairulentus, que es muy parecido a la jara, nuestra jara blanca española, que se emplea con mucho éxito en jardinería, que es muy resistente, que tiene una flor rosa fuerte, muy bonita, y que se emplea en serojardinería y en jardinería de bajo mantenimiento, se emplea para jardines de plantas autóctonas, se emplea en jardines donde nuestras necesidades de agua queremos que sean las mínimas, y es una planta digna de mención, muy en plana jardinería, y pariente muy cercano del Cistus albidus que estuvimos viendo con Bruno durante todo este fin de semana en las cabezas de... Esto es una clase en toda regla de jardinería, ¿eh, Javier? Oye, gracias. Lástima que se nos acabe el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Javier, como siempre, como cada semana, y te esperamos a la próxima. Aquí estaremos. Gracias.